Música ¿Cómo? De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, todavía tengo tu foto Sin partir mi brasier, al lado de mi ser, enterita te coloco De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, todavía tengo tu foto Sin partir mi brasier, al lado de mi ser Y el booty nos sacó, canta bolígono, que miro y esos dos ritos me hicieron el amor Que le iba a querer en ti, así que le metí un gol Si yo abandoné, la puedo ser su Messi, es que ese buen pinto a mi me pone crazy Era religiosa y yo le digo a este que si, yo siento la carneta que no sale de Messi Conmigo es la vida, por eso es que se quilla, ese culo estaré sin hacer sentadillas Por mi saco una villa y se lo pongo en la orilla, y una playa su carito para Guadilla Y es que ese culo tuve especial, a mi no encuentro como olvidarlo Pídeme la luna, y el cielo completo yo voy a bajarlo A ti yo te coloco, ¿cómo? De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, todavía tengo tu foto Sin más que mi gracia, por la de mi ser